¿Todo lo que se hace? 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 Ahí giro toda la... ¿Todo lo que se hace? ¿Todo lo que pago? Si es lo que se hace, ¿todo lo que pasa? ¿Todo lo que pasa? Estoy tirando, ¿eh? ¿Se movió? Claro. Se movió completamente y me va a posicionar frente al espacio que tengo arriba. Uno. Ya salto ahí. Completamente. Dos. Una rueda. La rueda. Una rueda. Ya que tengo la rueda. Ya que tengo la rueda. Es el mismo proceso. ¡Me voy a imaginar ahora que tengo esa distancia! Sí, tiene que ver... Vamos a instar en la paleta nada más y dejamos en la lanza Solamente en la lanza Para indicar el taco principal de la paleta ¿Está? Mi partido me dice ¿Está bien? ¿Está bien? Yo, yo y a ver ¿Está bien? ¿Está bien acá? A ver Quedé frente a los orificios de la paleta Frente Si llegan Quedé frente a los orificios Levanto Vamos a medir